Entonces, para comenzar vamos a ver lo siguiente, nosotros tenemos que la velocidad de una partícula, el vector velocidad, lo habíamos escrito de la siguiente forma, era la sumatoria desde un i igual a 1 hasta 3, bi, o disculpen, aquí antes de ir al bi vamos a poner el q.i por el vector ei, y esto lo escribíamos, sumatoria igual a i igual a 1 hasta 3, bi, ei. Sí, jóvenes, aquí estamos expresando con las componentes contra variantes de la velocidad, aquí hay que tener en cuenta de que este ei no es otra cosa que la derivada de r con respecto a la coordenada q.i. Bien, eso es lo que habíamos hecho en las clases anteriores. De aquí en adelante vamos a tener estructuras un poco más complejas y estas sumatorias vamos a tener dos sumatorias, tres sumatorias y va a ser un poco complicado o en todo caso engorroso trabajar con ellas. Por eso, de aquí en adelante vamos a utilizar lo que se conoce como la notación de Einstein. ¿Está bien? Entonces la notación de Einstein. ¿En qué consiste la notación de Einstein? Consiste en que cuando yo vea un índice arriba y un índice abajo, vamos a sobreentender de que se están sumando. Es decir, esto que está aquí, toda esta expresión, en la notación de Einstein se escribe de la siguiente forma. B es igual a q.i e i y es igual a bi e i. Entonces, ya el hecho que tenga un índice arriba y un índice abajo ya me está indicando suma, salvo que en algún momento nosotros digamos que eso no es así, por alguna consideración específica del problema correspondiente. Entonces nosotros vamos a partir desde acá. Jóvenes, está claro lo de la notación de Einstein, ¿correcto? Tal vez ya la han utilizado anteriormente también. Entonces, ya, no, bien. Entonces, aceleración. Aceleración, jóvenes, es la derivada de la velocidad. Por lo tanto, vamos a comenzar de esa forma. Aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es igual. Jóvenes, aquí tenemos un producto, entonces lo tratamos como la derivada de un producto. Significa, vamos a tener la derivada de la velocidad de este bi con respecto al tiempo, multiplicado por el ei, más el bi, multiplicado por la derivada del ei con respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Esto podemos nosotros escribirlo de la siguiente forma. Esta primera parte lo voy a escribir exactamente igual. Eso lo escribo exactamente igual. Esto que está acá lo vamos a escribir de la siguiente forma. Va a ser la derivada parcial de ei con respecto a un qk. multiplicado por qk punto. Eso, ¿qué es lo que hemos hecho, jóvenes? La derivada de ei con respecto a t es igual, en términos generales, eso va a ser ei, depende de q1, de q2 y q3. Entonces, esto va a ser la derivada de q1, con respecto al tiempo, más la derivada de ei con respecto a q2, por la derivada de q2 con respecto al tiempo, más la derivada de q3, con respecto al tiempo, más la derivada de ei con respecto al tiempo. Entonces, aquí, esto lo que tenemos es una sumatoria, podemos ponerlo como la sumatoria, i igual a, o vamos a poner k igual a 1 hasta 3, Entonces, la derivada de ei con respecto a qk multiplicado por, y aquí simplemente pongo q punto k. Y utilizando la regla que acabamos de mencionar, esto se anula, o en todo caso desaparece, se sobreentiende, y tenemos esto lo que está acá. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos escribirlo de esa forma. Lo que es igual a decir lo siguiente, que la aceleración es igual a, a ver, ahí vamos a poner, b punto i por ei, más bi, esto que está acá, es bk, multiplicado por bk, y multiplicado por esta expresión que está acá, la derivada de ei con respecto a qk. Muy bien, entonces, nos queda determinar a qué es esto, o a qué es igual. Eso lo veremos en un momento. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Escriban, sigan sí, digan no, o alguien que formule la pregunta, si existe. Bien. Vamos bien, profe. Vamos bien. Entonces, antes de determinar a qué es igual a esto, vamos a ver un concepto que es sumamente importante. Este vector a, en principio, yo debo poder escribirlo de la siguiente forma, como un aj, ej, ¿está claro? Entonces, aquí eso no está claro. Acá eso no está claro. Vamos a hallar la componente contravariante, es decir, para poder escribirlo de esta manera. Entonces, aquí hallemos la componente contravariante de la aceleración. Bien. Para hallar la componente contravariante de la aceleración, hacemos lo que hemos venido haciendo hace un momento. Quiero yo hallar la componente contravariante de la aceleración, entonces tengo que multiplicar la aceleración por ej. Esto va a ser igual, ahora voy a colocar todo esto acá y lo voy a multiplicar. Esto va a ser b.i multiplicado por ei, que multiplique escalarmente a ej. Más, aquí vamos a tener bi, bk, multiplicado por la derivada de ei, con respecto a qk, que multiplica a ej. Muy bien, hasta aquí no hay ningún problema. Ahora, nosotros sabemos que esto que está aquí es el delta a. Ah, discúlpenme, me estoy equivocando. Este j tiene que ir arriba y este j tiene que ir arriba, porque es este que está acá. Entonces, este es un delta Kronecker, j, i. Significa que donde yo veo i, voy a poner j. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a escribir de que esta componente contravariante es igual a b.j, b.j, más, y esto que está acá, lo voy a escribir de la siguiente manera. Vamos a poner bi, disculpen, bk, y esto, esto es un elemento que tiene tres índices, ¿está claro? Es un elemento que tiene tres índices. Entonces, vamos a colocarlo, a ver, pero esto lo coloco un poco a atrás, porque es la forma habitual en la cual se suele colocar. Y todo esto va a ser igual a un símbolo que le voy a llamar así gamma. Tengo este j arriba, entonces es j, y el ik los coloco aquí abajo. Esto significa, jóvenes, que yo estoy aquí sumando con respecto a los i y estoy sumando con respecto a los k. ¿Está entendido? Sumo con respecto a los i y sumo con respecto a la k. Entonces, esta es la forma que nosotros tenemos. Y que podemos también escribirle la siguiente forma, q, dos puntos, j, más, ese gamma, j, y k. Aquí tenemos q punto i, q punto j. Bien, aquí vuelvo a repetir, y mejor lo coloco esto por acá. A ver, vamos a ver todo esto. Aquí nosotros vamos a tener que, un momentito, sí, vamos a tener que este gamma j y k no es otra cosa que esta derivada de i con respecto a qk multiplicada escalarmente por ej. Bien, entonces, esta es la forma en la cual nosotros escribimos las componentes contravariantes de la aceleración. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profesor, este, el orden de los subíndices del gamma, este, ¿me dicen algo o no necesariamente? O sea, el que vaya abajo, o sea, por ejemplo, el k, me diría que estoy derivando, bueno, que sería respecto a q de k. Vamos a considerar, respondiendo a lo que su compañero acaba de preguntar, de que esto es así. ¿Está bien? Que el primer índice es el que acompaña al e y el segundo el que acompaña al i. ¿Está claro? Vamos a considerarlo de esa forma. Sin embargo, más adelante, en un par de líneas más, vamos a comprobar de que este es simétrico con respecto a sus índices inferiores. ¿Está bien? Entonces, es indistinto como lo coloco. Esta forma de definir nos va a plantear de que estos símbolos gamma, j y k es simétrico con respecto a sus índices inferiores. Significa es indistinto como los coloco. ¿Está bien? Pero eso viene en un momento. Sin embargo, tomemos la regla que les acabo de mencionar, para ver que eso quede un poco más claro. A ver, aquí hacemos un paréntesis también, en todo caso. Cuando se trabaja en tensores, Entonces, por ejemplo, yo tengo un vector b, que lo expreso como un b, o que lo expreso habitualmente como un bi, e i. Entonces, yo puedo derivar una componente. Derivo una componente. Entonces, la derivada habitual, es decir, digamos, la derivada de bi con respecto a q, k. Esto se denota habitualmente bi, k. ¿Está bien? Entonces, en este caso, Y si yo tengo la derivada de la componente covariante con respecto a q, k, Esto, en cálculo tensorial, se suele denotar bi, k. Entonces, siempre el que está abajo, en esta anotación, después de una coma, aparece como que está derivando. Por eso, es que nosotros, digamoslo, vamos a tomar esta convención de que el que está abajo es el segundo índice. Es el índice que se agrega en esta derivada. ¿Está bien? Simplemente como convención. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, en todo caso, continuemos. Esto es con respecto a la componente contravariante. De la misma forma, podemos hallar nosotros la componente covariante. Para eso, vamos a llevarnos esto a la otra pizarra. Simplemente para tenerlo como referencia. Entonces, voy a escribir acá, para la componente covariante, tenemos. Procedemos exactamente igual. ¿A qué me refiero? Que voy a tener AL va a ser igual al vector A multiplicado escalarmente por L, pero en este caso sub L. Esto va a ser igual. Multiplico esto por L. Entonces, voy a tener B punto, voy a seguir manteniendo el I acá. Aquí tenemos EI multiplicado escalarmente por E sub L, más, vamos a tener BI por BK. Y aquí tenemos la derivada de EI con respecto a QK multiplicado por E sub L. Entonces, nosotros tenemos esto que está aquí. Y esto, en primer lugar, tenemos de que esto que está aquí no es otra cosa que G y L. G y L. Jóvenes, esto que está acá no es igual a esto, porque fíjense que aquí tengo este vector con el J arriba, que es el vector de la base dual, mientras que este es el vector de nuestro espacio lineal. Entonces, no es el mismo elemento, ¿está claro? No es el mismo elemento. Entonces, nosotros vamos a escribir aquí de que la aceleración, o sea, la componente covariante de la aceleración va a ser igual. Esto que está acá va a ser un G y L B punto I. Aquí, jóvenes, ya saben de que esto es simétrico, así que si pongo I, L o LI es indistinto. Aquí tenemos más. Esto que está acá, fíjense, aquí, este índice está bajo, este índice, si bien es cierto, a ver, esa es otra convención derivada de I con respecto a QK, entonces esto nos va a dar un elemento que tiene dos índices, I y K, ambos abajo, ¿está claro? A ver, voy a borrar esta flechita que simplemente, como convención, tiene los dos índices abajo. Si nosotros escribimos la derivada de E y I, y aquí derivada con respecto a QK abajo, entonces esto yo tendría que escribirlo como B, el I, este sigue siendo abajo, pero este va arriba. ¿Está claro? Es decir, este como que va arriba y si está aquí, va abajo. Esa es la forma en que se suele trabajar esto. ¿Está bien? Tómenlo en este momento como convención, hay una serie de reglas que justifican este tratamiento. Entonces, aquí, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque esto lo voy a cambiar también por uno que va a tener la misma letra, pero fíjense, este L ya no está arriba. En este caso, el J estaba arriba y por eso aquí el J aparece arriba. En este caso, el L está abajo, así que el L va a aparecer abajo y le voy a poner una coma. Una coma porque quiero diferenciarlo de estos dos, I y K. Y estos dos, VI, BK. Bien, entonces, estas son las componentes covariantes de la aceleración. Las componentes covariantes de la aceleración. Aquí, lógicamente, tenemos que este gamma L, I, K es igual al producto escalar de la derivada de EI con respecto a QK multiplicado por EL. Bien, entonces, hemos hallado dos símbolos, este gamma J y K y el gamma L, disculpen, es abajo, L, I, K. Estos se denominan símbolos de Cristófilo. Son los símbolos de Cristófilo. Que se utilizan mucho en la geometría diferencial y en el análisis tensorial y el cálculo tensorial. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Ah, me olvidé aquí. Bueno, vamos a poner el símbolo de Cristófilo. De, en todo caso, por el orden, bueno, de segundo y primer género. El que está abajo es el de primero, este es el de segundo, ¿está bien? Este es primer género y este es el de segundo género. Bien, entonces, de esa forma, jóvenes, nosotros hemos hallado ya las expresiones para las componentes covariante y contravariante de la aceleración. Componentes covariante y contravariante de la aceleración. Aquí vamos a hacer algo más. Vamos a, esto escribirlo igual a G, I, L, Q, punto, Q, dos puntos, I, más este gamma. Vamos a moverlo un poquito hacia allá. Más este gamma, L, I, K, y tenemos Q, punto, I, Q, punto, K. Muy bien. Entonces ya tenemos la forma covariante y contravariante. A ver, estos símbolos de Cristófilo, estos símbolos de Cristófilo, están relacionados uno con el otro. Vamos a verlo de qué forma están relacionados. Tenemos que este es el símbolo de Cristófilo de segundo género. Entonces, este símbolo de Cristófilo de segundo género, vamos a ver aquí lo que nosotros tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. La derivada de E, I, con respecto a Q, K, que multiplica escalarmente esto que está acá, vamos a ponerlo como G, en todo caso aquí vamos a poner L, J, a ver, un momentito. En todo caso, G, J, L, E, sub L. Nosotros ya hemos visto que estos están relacionados por medio de este tensor o estos coeficientes métricos que se le llaman. Entonces, esto, este en principio es un número, solamente multiplico estos dos vectores. Entonces vamos a tener el G, J, L, y vamos, y aquí tenemos lo siguiente, la derivada de E, I, con respecto a Q, K, multiplicado por E, L. Entonces, tenemos G, J, L, que multiplica esto, que no es otra cosa que lo que está aquí arriba. Entonces, gamma, L, coma, I, K. Bien, y de esa forma tenemos de que estos símbolos de Cristofil también están relacionados por medio de estos coeficientes métricos. Es decir, nos sirven formalmente estos coeficientes métricos para subir y bajar estos índices. Está bien, el primer índice. Esto es relativo solo al primer índice. Entonces, si conozco un tipo de símbolo de Cristofil, puedo escribir el otro y viceversa. Están mutuamente relacionados. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o alguna inquietud con respecto a esto? No, solo una consulta. Sí, dígame. Aquí utilizó la matriz inversa, ¿no?, del coeficiente métrico. Así es, pero ya lo hemos visto antes también. Ahí lo he visto. Físicamente, ¿qué representan los símbolos de Cristofil? En este momento todavía podemos decir que no nos representa nada. ¿Está bien? Podemos decir que no nos representa nada. Vamos a ver de darle un sentido un poco más adelante. En este momento, simplemente es una forma de denotar este producto escalar. Son coeficientes, nada más. O en todo caso, fíjense. A ver. Vayamos por su forma. Vayamos por su forma. Con este creo que voy a trabajar mejor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a verlo. Por acá. Entonces, tenemos nosotros... A ver. Un poquito más grande. Esto que tengo acá, no es otra cosa que las componentes covariantes... A ver, no. Creo que mejor... Disculpen. No era este con el que tengo que trabajar. Es con este. Fíjense. Esto que tenemos acá, por la forma que tiene esto, nos representa... ¿Qué cosa? Que esto es la componente covariante... Componente covariante de este vector. ¿Está bien? Entonces, significa que nosotros podemos escribir a partir de acá lo siguiente. Que si yo derivo EI con respecto a QK, yo voy a obtener un vector. Y como es un vector, yo puedo expresarlo en esta base. Entonces, voy a expresarlo como una combinación lineal de los vectores de la base. ¿Está claro? Entonces, son coeficientes de la descomposición lineal de la derivada de un vector con respecto a una base dada. Y, en este caso, este J corresponde a esto. Pero como este es el coeficiente de este vector, tiene que estar asociado con sus índices. Por eso se pone ICA. Entonces, una explicación geométrica es de que son simplemente... Nos representan las proyecciones del vector derivada... O de la derivada de uno de los vectores de la base con respecto a los vectores de la misma base. No sé si esto ha quedado claro o explica brevemente qué significa. Su significado más que físico es un significado geométrico. Y nos va a... Se les denomina, en todo caso, en la geometría diferencial a esto como las conexiones. Y nos representan o nos describen las características que tienen, digamos, una superficie. Y están asociados con la distancia entre dos puntos en una misma superficie. Entonces, eso va a salir más claro cuando veamos ecuaciones de movimiento. Ahí tal vez le podemos dar un sentido físico que va a ser mucho más interesante. Por el momento, como sentido geométrico, simplemente podemos trabajarlo como las componentes, en este caso, covariantes de este vector. Y en el otro caso tenemos las componentes... Aquí las contraravariantes y en el otro caso las componentes covariantes. ¿Por otro caso? Muy bien. Entonces, continuemos, en todo caso, con la aceleración. Vamos a hallar estos coeficientes. Para hallar estos coeficientes, entonces, hallemos la forma explícita de los símbolos de Cristófio. Bien, para hacerlo, hay varias formas de hacerlo, jóvenes. Está bien, vamos a ver una que es la siguiente. En primer lugar, comprobemos lo que les acababa de mencionar, de que tienen cierto nivel de simetría. Y para eso, tengo la derivada de EI con respecto a QK. Esto que está aquí, puedo colocarlo de la siguiente forma. La derivada con respecto a QK de EI. EI es la derivada de R con respecto a QI. Esto puedo expresarlo de la siguiente manera. Lo puedo expresar como la derivada con respecto a QI de la derivada de R con respecto a QK. Y entonces, esto va a ser la derivada de E sub K, que es lo que está entre paréntesis aquí, con respecto a QI. Entonces, nosotros tenemos esta forma, ¿está claro? Tenemos nosotros esta forma. Entonces, nosotros vamos a partir, ahora sí, vamos a partir de aquí. Vamos a tener esto como referencia, ¿está bien? Voy a reescribir esto, teniendo en cuenta de que esto que está acá es igual a esto. Y en ese caso, vamos a obtener nosotros lo siguiente. Que este símbolo de Cristofiel, gamma, L, coma y K, voy a poder expresarlo de la siguiente manera. Como un medio, y aquí vamos a abrir paréntesis, y vamos a tener de la siguiente forma. E, L, que multiplica a la derivada de EI con respecto a QK, más EL, que multiplica a la derivada de EK con respecto a QI. Entonces, lo que he hecho es, como estos son iguales, simplemente este que está acá es igual a la semisuma de estos dos. Lo reemplazaron. He investido en los orden jóvenes porque el producto escalar también es un producto simétrico. Entonces, no nos afecta en nada que lo invierta. Bien. Esto va a ser igual a lo siguiente. A ver. Voy a completar esto. Estos jóvenes, yo puedo escribirlo de la siguiente manera. Y aquí tengo que restarle menos la otra parte que está faltando acá, que va a ser en todo caso EI, que multiplica. A ver. Un momentito. Aquí vendría a ser. Sí. Que multiplica a la derivada de EL con respecto a QK. Aquí hago lo mismo. Más, con respecto a esto, voy a tener la derivada de EL, que multiplica a EK, con respecto a QI. Y aquí voy a tener menos, y en este caso, voy a tener el EK, que multiplica a la derivada de EL con respecto a QK. Y esto, ¿a qué va a ser igual? A ver. Esto que está aquí. Ah, me olvidé de algo, jóvenes. Disculpen, aquí me he olvidado de algo. Me he olvidado de colocar el 1 medio. Entonces, es igual a 1 medio que multiplica. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. La derivada, este producto, EL por EI, nos da GLI con respecto a QK. Más, la derivada, y aquí voy a tener G, K, en todo caso voy a tener, bueno, KL, con respecto a QI. Y esto que está acá, jóvenes, también es una derivada total. ¿Está bien? Un momentito, aquí creo que hay algo. A ver, creo que me he equivocado en algo. A ver, a ver, a ver, a ver. L. El término de la derecha, pues, debería ser respecto a QI. ¿Cuál? ¿Este? ¿Aquí te refieres? No, en arriba. Estos. A este, con respecto a QI. Sí, pero aquí hay algo más. Ah, ya, ya está. Aquí me faltó algo. Bien, esto es así, pero lo que voy a hacer es aplicar esta relación que está acá, en cada uno de estos. ¿Qué significa? Que este que está aquí, los voy a cambiar, ¿está bien? Los voy a alternar. Significa que aquí voy a poner K y aquí voy a poner L. Y lo mismo voy a hacer al otro lado. Entonces, aquí pongo I y aquí pongo L. Entonces, esto que está aquí, no es otra cosa que la derivada de EI por EK con respecto a QL. Y esto, no es otra cosa, está con signo menos que la derivada de G y K con respecto a QL. Listo. Eso es lo que me estaba faltando, lo que no estaba bien. Entonces, de esa forma, nosotros jóvenes ya hemos obtenido estos símbolos de Cristófiel de primer género en términos de estos coeficientes fundamentales. En términos de estos coeficientes fundamentales. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? ¿Se ha quedado claro, no? Sí, pues. Muy bien. Entonces, nosotros vamos... Bien, de la misma forma ya teniendo esta relación y utilizando esta relación que existe entre los símbolos de Cristófiel, nosotros podemos hallar los de segundo orden, ¿está bien? Los de segundo orden. Vamos a escribirlos de una vez eso aquí. A ver, entonces nosotros tenemos... Fíjense, tenemos que esto que está acá... Está bien. Ahí voy a copiarlo todo y voy a borrar después lo que no nos haga falta. Entonces, todo esto se va. Tenemos nosotros esta relación. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero tener esto, aquí yo tengo que multiplicarlo por el GJL. ¿Está bien? El GJL. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. que el gamma, en todo caso vamos a tener JIK es igual a un medio GJL. Y aquí voy a colocar esto que está acá. La derivada de GLI con respecto a QK. más la derivada de GLI con respecto a QI menos la derivada de GIK con respecto a QL. Y de esa forma, jóvenes, nosotros tenemos los símbolos de Cristofil del primer género y de segundo género expresado en términos de estos coeficientes métricos. ¿Está bien? En términos de estos coeficientes métricos. Entonces, como resumen, nosotros hemos obtenido para las componentes covariantes y contravariantes de la aceleración lo siguiente. Tenemos que la aceleración, su componente covariante, va a ser igual. A ver, aquí vamos a poner, esto es la derivada de G. A ver, aquí vamos a poner IJ, este es J. Y aquí tenemos el Q.I con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Y esto era igual al Q.I derivada de G. Aunque, disculpe, me estoy adelantando un poco. Me estoy adelantando un poco. Esta es otra forma de hallarlo. Voy a primero escribir el resultado final. Entonces, nosotros tenemos aquí que la J simplemente es igual al G.I.J.Q.I. Más gamma. Y aquí tenemos L, I.K. Q.I.Q.I.Q.K. Disculpen, si es J aquí. Aquí tiene que ser J. ¿Está bien? J. Ya está. Sí, listo. Y tenemos que la componente contra variante, J, va a ser igual a, aquí es Q dos puntos. Simplemente Q dos puntos J, más gamma J y K, Q punto I, Q punto K. Entonces, de esta forma tenemos nosotros las componentes covariantes y contra variantes de la aceleración. ¿Está claro? Ahora, nosotros podemos aplicarlo a cualquiera de los sistemas de coordenadas que hemos hecho y vamos a tener los resultados que tenemos. Preguntas, J.I.Q.I.Q.I.Q.I.Q.I.P. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Otra forma. De repente tal vez hacemos un ejemplo con coordenadas, digamos, cilíndricas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hallar la aceleración en coordenadas cilíndricas. Jóvenes, significa que esto que nosotros vamos a hacer en este momento es aplicable a todos los sistemas de coordenadas que les he dejado. Así que el siguiente ejercicio que ustedes tienen que hacer es hacerlo para todos los sistemas de coordenadas que les he dejado. Es bueno y es útil que hagan este cálculo con detalle para cada uno de esos seis o siete sistemas de coordenadas. Simplemente para que sepan cómo funciona, cómo se usa esta notación y más adelante no tengamos problemas. Bien, en coordenadas cilíndricas nosotros tenemos que nuestro Q1 es ρ, el Q2 es igual a φ y el Q3 es igual a z. Y hemos visto anteriormente de que el G11 era igual a 1, el G22 era igual a ρ al cuadrado y el G33 era igual a 1. Y además teníamos nosotros que el G12 era igual a G23 igual a G31 e igual a 0. Entonces nosotros teníamos esto. Nosotros a partir de aquí también podemos hallar que el G11 es igual a 1, el G22 es igual a ρ a la menos 2 y el G33 es igual a 1. Y tenemos de nuevo el G21 y tenemos de nuevo el G12 es igual a G23 es igual a G31 y todo esto es igual a 0. Bien, entonces nosotros ya tenemos la base, vamos a hallar la aceleración. Voy a hacer lo primero para la componente covariante, primero para la componente covariante. Entonces vamos a ver, la componente covariante de la aceleración, vamos a decir el A1 es igual, fíjense donde yo veo J, pongo 1. Bueno, entonces vamos a poner, aquí voy a poner G1, q2.i más gamma 1, ik, q.i, q.k. Bien, entonces, ah, aquí nos faltó algo, bueno, nos faltó calcular estos coeficientes. Entonces, antes de continuar, vamos a hallar nuestros coeficientes de Christopher. Vamos esto a colocarlo por acá, un poquito más pequeño, listo. Entonces, tenemos esto, vamos a hallar los coeficientes de Christopher. Comencemos. Debido a las simetrías, hay algunos que van a ser iguales a otros. Entonces vamos a comenzar, los voy a escribir jóvenes, acá los símbolos de Christopher, pero los voy a calcular en esta parte. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, vamos a decir primero un gamma y vamos a decir de que todos son iguales, ¿está claro? ¿Qué es lo que, o a ver, vamos a tener, tengo 1, 1, 1. Bueno, ahora, no, disculpen jóvenes, aquí hay que ver lo siguiente, como tengo diferentes de ceros solamente los coeficientes métricos, los coeficientes métricos, cuando los dos índices son iguales, entonces solamente va a ser, y aquí cuando el J es igual al L, ¿está claro? Cuando el J es igual al L, ahora, aquí, solo cuando el L es igual al I, K igual a L o I es igual a K, ¿está claro? Entonces, solamente cuando son iguales, solamente cuando son iguales. Entonces, ah, estamos trabajando acá, porque estamos con los inferiores. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente, solo cuando el L es igual al I, entonces vamos a tener un gamma, cuando el L es igual al I, es L, L, K. En este caso, vamos a tener que es igual a un medio, tenemos el L es igual al I, derivada de G, L, L, con respecto a Q, L, L, menos derivada de G, L, K, con respecto a Q, L, menos derivada de G, L, K, con respecto a Q, L. Entonces, como K, L y L, K, el G es simétrico, significa que esto es igual a esto, por lo tanto, nos queda solamente esta parte que está acá. Entonces, esto solamente es ahí. Entonces, vamos a ver, de estos que están aquí, cuando el L, vamos a decir lo siguiente, tenemos gamma, 1, coma, 1, vamos a poner 1, este es igual a un medio, y vamos a tener la derivada de G, 1, 1, con respecto a Q, 1, y esto es igual, el G, 1, 1, es constante, significa que esto nos va a dar 0. ¿Está bien? G, 1, 1, es constante. Después tenemos, entonces, el gamma, 2, y nos va a dar constante en cualquiera, es decir, aquí nosotros, vamos a tener también que esto, es igual al gamma, 1, 1, 2, igual al gamma, 1, 1, 3. ¿Por qué? Porque el G, 1, 1, es constante, y la derivada de una constante siempre es 0. El gamma, 2, 2, 1, esto va a ser igual a un medio, la derivada de G, 2, 2, con respecto a Q, 1, G, 2, 2, es igual a Rho al cuadrado, Q, 1, es igual a Rho, significa nos va a dar 2 Rho, y este 2 simplemente nos va a dar Rho. ¿Está bien? Un momentito, el G, sí, simplemente nos va a dar Rho, muy bien, esto. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Ah, pero como es simétrico con respecto a sus índices inferiores, esto va a ser igual al G, 2, 1, 2, también. Bien, G, 2, 1, 2. Bien, con respecto al gamma, 3, 3K, todos son iguales a 0 porque el G, 3, 3, también es igual a 0. Entonces, tenemos estos dos, voy a irlos escribiendo, voy a irlos escribiendo, y vamos a tener nosotros acá, que el gamma, 2, 2, 1, que es igual al gamma, 2, 1, 2, esto es igual a Rho. Bien, ya tenemos eso. Vamos a ver, ahora, hemos visto cuando el L es igual al I, cuando el K es igual al L, no sale lo mismo. Cuando el K es igual al L, nos va a salir lo mismo. Ahora nos falta cuando el I es igual a K. Entonces, tenemos gamma, cuando I es igual a K, significa L, I, I. Nos va a dar un medio, la derivada de G, L, I, con respecto a Q, I, más la derivada de G. Y, aquí va a ser, I, L, con respecto a Q, I, menos la derivada de G, I, I, con respecto a Q, L. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos que esto es igual a un medio, y aquí tenemos dos veces esto, dos veces la derivada de G, L, I, I, con respecto a Q, I, menos la derivada de G, I, 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 con respecto a Q, L. Muy bien, vamos a ver cuánto sale esto. Entonces, vamos a ver primero el gamma, 1, a ver, el 1,11, el 1,11, nos va a dar G, 1,11, menos G, 1,11, pero tengo esa derivada, y el G, 1,1 es 0, así que no nos conviene. El único que podemos utilizar es el G, 2,2, por lo tanto, 1,22, y esto va a ser igual a un medio, Y, aquí vamos a tener dos veces la derivada de G, bueno, G, un momentito, L, I, solamente tendríamos este, un momentito aquí, Y, hay algo que no me está gustando, 1,2,2, un momentito, G, 1,2,2, Solo nos queda este, ajá, sí, ya, esto, esta parte se va, así que no lo considero, solamente tengo la derivada de G, 2,2, Con respecto a Q, 1,2, y esto, con signo menos, y esto nos va a dar menos Rho. Entonces, aquí nosotros tenemos que esto es igual a gamma, 1,22, pero con signo negativo, con signo negativo, muy bien. Ahora, de la misma forma, vamos a comprobar que todos los demás son 0. Entonces, los únicos símbolos de Cristofiel, diferentes de 0, son estos que están acá. ¿Está bien? Vamos a colocarlo esto de la siguiente forma. Entonces, estos son los únicos que son diferentes de 0, porque cualquier otra combinación, Debido a que estos son constantes, y al hecho que necesito solamente los que están en la diagonal, Se nos van a hacer 0. Entonces, con los símbolos de Cristofiel, siempre se trabajan esas relaciones. Muy bien, entonces, ahora sí, ahora sí podemos hacer el cálculo del A, 1,1. Entonces, tenemos lo siguiente, con 1 aquí adelante, tenemos, este es el único que es diferente de 0. Por lo tanto, aquí vamos a tener G, solamente cuando el I es igual a 1, y es 1, entonces vamos a tener Q, punto, I, o Q, dos, puntos, I. Más el G, bueno, voy a colocarlo así, G, uno, coma, dos, dos. Significa que el I es dos, significa que el I es dos, y el Q, el K es dos. Significa que tengo Q, punto, I, o Q, punto, dos, todo esto al cuadrado. Y esto va a ser igual al Q, I, o el Q, uno. Ah, disculpen, este es Q, uno. El Q, uno, es Rho, entonces tengo Rho, dos, puntos, el gamma, uno, dos, dos, es Rho, menos Rho, menos Rho. El Q, dos, es Fi, entonces tengo Fi, punto, al cuadrado. Bien, jóvenes, ustedes ya se han hecho antes la celebración en coordenadas cilíndricas, la componente 1 es esta que está acá. Está bien, la componente 1 es esa que está aquí. Bien, vamos a calcular la componente 2. A, dos, es igual, de la misma forma, G, I, dos, Q, dos puntos, I, más gamma, dos, coma, I, K, Q, punto, I, Q, punto, K. Ahora, esto va a ser el G, solamente cuando el I vale 2, entonces tengo el G, dos, dos, G, dos, dos, aquí vamos a tener el Q, dos, puntos, dos, más, y aquí tenemos, cuando aquí es dos, cuando aquí es dos, el primero es dos, tenemos estas dos opciones, entonces vamos a tener gamma, dos, coma, uno, dos, Q, punto, uno, Q, punto, dos, más gamma, dos, coma, dos, uno, Q, punto, dos, Q, punto, uno. Significa que esto va a ser igual, ahora sí, reemplazando, el G, dos, dos, es Rho, y el Q, dos, es Fi, entonces tenemos aquí, Rho al cuadrado, Fi, dos puntos, más gamma, dos, uno, dos, es Rho, y aquí tenemos más Rho, Fi, punto, Rho, punto, Jóvenes, estos dos son iguales, así que los unimos, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos, aquí este punto se movió, listo, entonces ya tenemos la aceleración dos, la segunda componente tiene esta forma, y la tercera componente, A, tres, es igual a G, I, tres, Q, dos, puntos, I, más gamma, tres, coma, I, K, Q, punto, I, Q, punto, K, pero no hay ningún símbolo de Cristófilo que tenga tres abajo y que sea diferente de cero, por lo tanto, esto simplemente va a ser igual a G, tres, tres, Q, dos, puntos, tres, que esto va a ser igual simplemente a Z, dos puntos. Bien, Jóvenes, hemos hallado las componentes covariantes de la aceleración, ¿alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen preguntas o no? Bien, entonces, asumo que no hay preguntas, que esto está claro, de la misma forma podemos trabajar para las componentes contravariantes, en ese caso tenemos que hallar los símbolos de Cristófilo de segundo género y aplicar la fórmula correspondiente, eso ya lo dejo para que ustedes lo revisen, para que ustedes lo trabajen. Jóvenes, ¿está claro? Escriban algo, por favor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, se dan cuenta, es un poco operativo, por favor, tienen ya esos sistemas de coordenadas, practiquen, ¿está claro? Practiquen, siempre esto es una buena práctica. Ahora, el calcular para las componentes contravariantes es un poco más laborioso, es un poco más laborioso. Aquí, para las componentes contravariantes, tenemos estos términos, entonces tenemos nosotros que haya los símbolos de Cristófilo de segundo género, y al momento que aplicamos, bueno, la relación es lo mismo, para esto no hay mayor problema. Pero bien, entonces, lo que estaba comenzando a hacer hace un momento, que les dije que me estaba adelantando, es, hay otra forma de hallar la aceleración. Hay otra forma de hallar la aceleración. Vamos a ver. Veamos. Otra forma de hallar o calcular la aceleración. Otra forma de calcular la aceleración. Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Tenemos la aceleración, componente covariante de la aceleración. Esto va a ser igual a la derivada de la componente covariante g y j, un momentito, b y, esa es la componente covariante de la velocidad, con respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces, a ver, un momentito, jóvenes, aquí yo creo que tengo que partir, un momento, un momento, aquí me estoy confundiendo, déjeme ver bien, esta parte. sí, a ver, voy a copiar esta parte, esto, jóvenes, es lo que voy a reescribir, ¿está bien? Esto es lo que voy a reescribir. Entonces, el g y j no depende del qi, ¿está bien? El g y j, o sea, no depende del tiempo. El g y j, o en todo caso, ya, esto que está aquí, vamos a escribirlo de la siguiente forma. Ahora sí. Tengo g y j, q dos puntos y, bueno, voy a escribirlo esto así mejor, la derivada de bi con respecto al tiempo. Esto es esto que está aquí. ¿Está bien? Entonces, esto lo voy a escribir de esta forma, la derivada con respecto al tiempo, del g y j, bi, menos, y aquí voy a tener en todo caso, bi, la derivada de g y j, con respecto al tiempo. Entonces, aquí tenemos, menos, bi, y la derivada de g y j, con respecto al tiempo. Y a eso, le tenemos que sumar esto que está acá. Símbolo cristófilo de primer género, y k. A ver, aquí vamos a poner, bi, b, k. Bien. Entonces ya tenemos nosotros esa expresión. Esto va a ser igual a lo siguiente. Esto de que está aquí, lo sigo escribiendo como está. La derivada de g y j, bi, con respecto al tiempo. y aquí vamos a escribirlo así. A ver, a ver, vamos a ver, g y j, esto que está acá, derivada de g y j, con respecto al tiempo. Lo voy a escribir de la siguiente forma. Derivada de g y j, con respecto a q, k, multiplicado por q, punto k, que viene a ser la derivada de g y j, con respecto a k, por b, b, k. Entonces, si esto que está acá, lo escribo así, tengo bi, por b, k, bi, por b, k. Puedo factorizar entonces, puedo factorizar, y aquí voy a factorizar con signo negativo, el bi, y por b, k. Y lo que nos va a quedar aquí adentro, va a ser la derivada de g y j, con respecto a q, k, menos gamma j, coma y k. A ver, ya está. Esto, va a ser igual a lo siguiente. Esto lo sigo manteniendo como está. La derivada, g y j, bi, con respecto al tiempo, menos, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Necesito una expresión más. La expresión que necesito, es esta, para que quede claro. Entonces, esta expresión, voy a reemplazar, esta expresión, acá. ¿Está bien? Entonces, g y j y k. A ver, este es, fíjense, donde veo l, voy a poner j. ¿Está bien? Donde veo l, voy a poner j. Entonces, tengo esto, y esto. A ver, déjenme ver. yo creo que esto ya lo borramos. Tenemos el bi y tenemos el bk. Eso todavía se mantiene. Vamos a ver a qué es igual esto. Derivada de g y j, con respecto a q y k. J con respecto a q y k. Menos, y aquí vamos a tener un medio, y tenemos, donde veo j, tengo que poner, donde veo l, tengo que poner j, acá, en esta expresión. Derivada de g, k y con respecto, o, disculpen, j y, con respecto a q y k, más derivada de g, k j, con respecto a q y, menos la derivada de g y k, con respecto a q y, a ver, nosotros vamos a tener, aquí en primer lugar, vamos a tener un medio, vamos a tener un medio, que multiplica, esto menos esto, entonces vamos a tener, la derivada de g y j, con respecto a q y, aquí vamos a tener, porque está cambiando de signo, derivada de g, k, j, con respecto a q y, menos derivada de g y k, con respecto a q y, muy bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que está acá, es también un símbolo de Cristófiel, pero con signo negativo, aunque aquí, ah no, este, disculpen, este es más, por este menos, entonces, este es un símbolo de Cristófiel, entonces, esto es igual, a la derivada, de g y j, bi, con respecto al tiempo, menos, voy a poner el símbolo de Cristófiel primero, este un medio, más este paréntesis, nos va a dar, un símbolo de Cristófiel, en el cual, este i, es el que está yendo, primero, un momentito, si el i es el que está yendo primero, coma, veis, j, y tenemos, bi, b, k, bi, b, k, listo, esa joven es, es otra forma, de escribirlo, Entonces tenemos de que la J se puede escribir de esta forma. Se puede escribir de esta forma. ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente para simplificar. Es decir, podemos escribirlo de esta forma. ¿Está claro? Es decir, esta forma de escribirlo es un poco más simplificada que esta. ¿Está bien? A ver, voy a escribirlo con sus... Esto va a ser, entonces, igual a la derivada de G, I, J, Q, punto I. Y, con respecto al tiempo, menos, y aquí vamos a tener, Gamma, I, coma, K, J, Q, punto I, Q, punto K. Bien, pero esta no es la forma a la que quería llegar. A la forma a la que quería llegar partimos nosotros de acá realmente. En esta expresión nosotros tenemos que... A ver. Este término, estos dos términos, fíjense. B, I, por B, K, derivada de G, I, J, con respecto a Q, K. Y el término, B, I, B, K, derivada de G, K, J, con respecto a Q, I. Aquí hay un tema con los... Estos... esta regla de Einstein, que es lo que se conoce como índices muros. ¿Está bien? Se conoce como índices muros. ¿En qué consisten los índices muros? Fíjense. Si yo tengo un índice arriba y un índice abajo, entonces se suman. Si se suman, yo tengo, digamos, B, I, llamemos así EI. Esto es igual a B1, E1, más B2, E2, más B3, E3. Y esto puedo yo escribirlo como B, J, E, J. Lo puedo escribir como B, K, E, K. Es decir, puedo escribir... Todas estas formas son equivalentes. Significa que si yo tengo un índice arriba y un índice abajo, puedo cambiar el nombre o el símbolo que representa al índice. ¿Está bien? Entonces... Aquí, en este que está acá, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que es igual a un... A ver, voy aquí, aquí nomás voy a cambiarlos. Este I y este I los voy a cambiar. Y voy a poner L. Y voy a poner L. Ahora, este K lo voy a cambiar. Este K y este K los cambio. Y le voy a poner I. I, I. Ahora, este L lo voy a volver a cambiar con... Y este L. Y le voy a poner K. Fíjense que he obtenido que este que tenía inicialmente es igual a este. ¿Está claro? Significa que estos dos términos no son iguales. Pero cuando son multiplicados por estos dos, se hacen iguales y por lo tanto se anulan. Y por lo tanto se anulan. Entonces, debido a esa característica, nosotros podemos escribir lo siguiente. De que el AJ es igual a la derivada. Esto se escribe igual G, I, J, B, I. Con respecto al tiempo. Menos. Y estos dos términos se van. Y vamos a tener menos. Un medio de la derivada. Ah, disculpen. Me estaba olvidando los B. B, I, B, K, derivada de G, I, K, con respecto a Q, J. ¿Está bien? B, I, K, con respecto a Q, J. Bien. Esta expresión es importante. Vamos a ver qué es lo que hacemos con esa expresión. Vamos a ver cómo es que vamos a trabajar esa expresión. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Sabemos que la velocidad es igual a Q punto I e I. Entonces, nosotros vamos a introducir un término auxiliar. Un término auxiliar. Al cual vamos a denominarlo de la siguiente forma. Entonces, en mérito a esto, introducimos. Introducimos. Lo siguiente. Una función auxiliar a la cual le vamos a llamar T1. ¿Está bien? Una función auxiliar a la cual le llamamos T1. que va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre 2. La velocidad al cuadrado sobre 2 es igual a un medio. Q punto I e I multiplicado por Q punto, digamos, K e K. Esto va a ser igual a un medio. Q punto I. Q punto K. Y el E I por LK nos da el G I K. Es decir, fíjense, voy a volver a escribir esto. Esto es la derivada de G I J B I. Con respecto a T. Menos un medio. Ah, disculpen lo que quería hacer a esto. Q punto I. Menos un medio. Q punto I. Q punto K. Derivada de G I K. Con respecto a Q J. Entonces, fíjense, jóvenes, de que está muy parecido. ¿Está bien? Está muy parecido. Entonces, podemos ver que el, a ver, este G, por decirlo de alguna forma, L I, Q punto I, a ver, J estoy poniendo, ¿no? J, disculpen. J, I, Q punto I. Y, es decir, lo que está acá, lo que está acá, nosotros podemos decir de que esto es igual a la derivada de este T1 con respecto a Q punto J. Ahorita lo comprobamos y no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a derivar esto, entonces tenemos la derivada de T1 con respecto a Q punto J, esto es igual a un medio, la derivada con respecto a Q punto J, de Q punto Q punto I, Q punto K K, G I K. Esto va a ser igual a un medio, esto va a ser igual a un medio, y vamos a tener la derivada de Q punto I con respecto a Q J, Q punto K, G K. más derivada de Q.K con respecto a Q.J, Q.I, G.I, K, más Q.I, Q.J, derivada de G.I, K, con respecto a Q.J. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos de que esto que está aquí, esto que está aquí, nos va a dar, un momentito, ah, disculpen, estoy derivando con respecto a Q.J, este es punto, este es punto y este es punto. Bien, entonces, esto que está aquí, nos va a dar solamente uno, si es que el I es igual a J. Entonces, lo que nos está dando eso, es aquí. Esto de aquí nos está dando un medio, delta, I, J, Q.K, G, I, K. ¿Está bien? Entonces, esto nos va a dar cero, esto nos va a dar lo mismo, por eso se va el 2, y en consecuencia, vamos a obtener esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que esto que está aquí, nos da esto. En todo caso, jóvenes, ustedes vean el siguiente desarrollo. Ahora, entonces, esto nos da esto que está aquí. Ahora, de aquí, nosotros, fíjense de que esto es parecido a esto. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, si nosotros derivamos la derivada de T1 con respecto a Q, a QI, vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, este Q.I y el QI son independientes. Q.K y QI son independientes. Significa que sus derivadas son cero, solamente tengo la derivada de esto. Entonces, voy a tener que es un medio, Q.I, Q.K, derivada de G, I, K, con respecto a QI, que no es otra cosa que esto que está acá. Entonces, vamos a escribirlo esto acá, y vamos a tener, entonces, que un medio de Q.I, Q.K, derivada de G, I, K, con respecto a QJ, esto es igual a la derivada de T1 con respecto a QJ. Listo. Entonces, significa, con todo esto, de que la aceleración, la componente covariante de la aceleración, la puedo escribir como la derivada con respecto al tiempo de esto que está acá, que es esto, es decir, de la derivada de T1 con respecto a Q.J. Menos, esto que está acá, es la derivada de T1 con respecto a QJ. Entonces, esa es la forma, la otra forma en que nosotros podemos escribir la componente covariante de la aceleración. La componente covariante de la aceleración. Esta expresión es mucho más cómoda que las anteriores, que la anterior, que esta, para hacer el cálculo de la aceleración. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta ahí? Si alguno de ustedes ya ha leído algo anteriormente, mecánica clásica, se dará cuenta de que esta ya es la estructura de la ecuación de Lagrange. ¿Está bien? Esta es la estructura de la ecuación de Lagrange. Para llegar a las ecuaciones de Lagrange, simplemente tengo que multiplicar aquí por la masa. Aquí la masa también la multiplico, entonces este T1 va a cambiar por alguna otra forma. Y lo que vamos a obtener son las ecuaciones de Lagrange. A ver, copiemos estas expresiones. Aunque no necesitamos más. Creo que solamente esto. Esto, y teniendo en cuenta que el T1 es igual a un medio B al cuadrado. Entonces, hallemos las componentes covariantes de la aceleración en coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas. Bien, entonces, en primer lugar, de nuevo, tenemos que Rho1 es igual a ah, disculpen. Q1 es igual a Rho1 Q2 o a Rho, disculpen, simplemente a Rho. Q2 es igual a Fi Q3 Q3 es igual a Z. Bien, en este caso, debemos primero hallar la velocidad. Está bien, tenemos que hallar primero la velocidad en sus coordenadas o en las componentes que correspondan. Ya lo hemos hecho anteriormente. Y nosotros sabemos que la velocidad el vector velocidad a ver, vamos a escribirlo de la siguiente forma. Va a ser igual a QI E I o va a ser igual a QI H I E I En este caso, los H los H los podemos hallar a partir de el los el tensor métrico porque nosotros sabemos de que estos son los H. Este es el H1, el H2, el H3. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros vamos a tener de que esto se va a expresar de la siguiente forma. Q1 es el QI es disculpen, aquí me está faltando un punto acá y un punto acá. Entonces, nosotros tenemos Rho punto por E sub Rho más Rho por Phi punto E sub Phi más Z punto por E sub Z. Bien, entonces, eso es lo que tenemos porque los símbolos de los coeficientes H se hallan a partir de la métrica y son su raíz cuadrada. Bien, entonces, tenemos esto. Necesitamos la velocidad al cuadrado. Entonces, tenemos que la velocidad al cuadrado no es otra cosa que, en todo caso, de una vez, creo que podemos escribir el T1 va a ser igual a un medio de este Rho punto al cuadrado más Rho cuadrado Phi punto al cuadrado más Z punto al cuadrado. Bien, ya tenemos el T1. Ahora que ya tenemos el T1 vamos a hallar las componentes covariantes y tenemos el A1 va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de el T1 de esto que está aquí, entonces, vamos a poner un medio de Rho punto al cuadrado más Rho cuadrado Phi punto al cuadrado más Z punto al cuadrado menos la derivada con respecto a Q1 en este caso Q1 de esta expresión entonces tenemos de nuevo lo mismo así que simplemente lo voy a copiar simplemente lo copio aquí y tenemos esto acá entonces esto va a ser igual a lo siguiente disculpen este Q1 en este caso es Rho este Q1 en este caso es Rho entonces vamos a tener primero la derivada de Rho punto con respecto al tiempo vamos a tener 2 Rho punto está bien 2 Rho punto pues Rho dos puntos está claro a ver estoy bien a ver en el primer término no habría que también dividirlo parcialmente respecto a Rho porque está dentro de la derivada temporal acá ah disculpa sí ya decía yo ya gracias gracias tienes razón ya decía yo algo me está saliendo mal entonces hagamos lo siguiente primero jóvenes antes de hacer esto hagamos lo siguiente hallemos las derivadas parciales está bien hallemos las derivadas parciales entonces vamos a tener la derivada de T1 con respecto primero a Rho está bien que es esto que está acá esto va a ser igual con respecto a Rho simplemente esto sale cero esto sale cero vamos a tener este 2 y este 2 se va a ir vamos a tener Rho Fi punto está bien Fi punto al cuadrado un momentito sí y la derivada de T1 con respecto a Rho punto esto se va a ir esto se va aquí solamente tenemos Rho punto entonces ya a partir de aquí tenemos que la componente 1 va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de y aquí tenemos Rho punto menos menos la derivada simplemente esto que está acá Rho Fi punto al cuadrado y aquí vamos a tener Rho dos puntos menos Rho Fi punto al cuadrado veamos lo que obtuvimos anteriormente y nosotros aquí tenemos Rho dos puntos menos Rho Fi punto al cuadrado hemos obtenido lo mismo está claro ahora veamos el siguiente la derivada de T1 con respecto a Fi no hay Fi en general aquí está bien no hay Fi porque el Fi punto no es Fi entonces esto es 0 la derivada de T1 con respecto a Fi punto esto nos va a dar a ver esto se va esto también se va solamente esto el 2 se va vamos a tener Rho al cuadrado Fi punto entonces en este caso vamos a tener que la 2 es la derivada con respecto al tiempo de Rho cuadrado Fi punto y nada más porque esto es 0 y esto va a ser igual en primer lugar Rho al cuadrado Fi dos puntos más dos veces Rho Rho punto Fi punto si volvemos encontramos lo mismo encontramos lo mismo bien y el último vamos a tener la derivada de T1 con respecto a Z tampoco hay Z esto es 0 derivada de T1 con respecto a Z punto y esto simplemente nos va a dar Z punto por lo tanto tenemos que la 3 es la derivada con respecto al tiempo de Z punto simplemente Z dos puntos con lo cual jóvenes hemos hallado las componentes covariantes de la aceleración esta forma nos permite obtener estos mismos valores sin necesidad de hallar los símbolos de Cristofiel sin tener los elementos los coeficientes métricos es decir nos permite hallarlos utilizando haciendo menos cálculo como un ejercicio es conveniente que hagamos todo esto y también que calculemos los contravariantes de aquellos sistemas de coordenadas que les he dado está claro de aquellos sistemas de coordenadas que les he dado y hallemos las coordenadas covariantes utilizando esta forma jóvenes si tenemos ya las coordenadas covariantes utilizando el tensor los coeficientes métricos podemos hallarlas contravariantes a partir de las covariantes esto jóvenes está claro alguna pregunta ninguna bien se puede llegar a esta expresión sin necesidad de partir de esta está claro sin necesidad de partir de esta expresión se puede llegar de otra forma a esa expresión a ver vamos a ver cómo es que es esta otra forma un poco más directa lo estoy haciendo todo esto para que vean la estructura jóvenes está claro para que vean la estructura la estructura siempre nos va a ayudar más adelante a plantear problemas digamos que nosotros tenemos lo siguiente tenemos un A L que es igual al A multiplicado escalarmente por L sub L esta es una definición habitual entonces el A no es otra cosa que la segunda derivada de R con respecto al tiempo L sub L es la derivada de R con respecto a Q L esto vamos a completar como si fuese la derivada de un producto la derivada total con respecto al tiempo del siguiente producto de R punto multiplicado por la derivada de R con respecto a Q L eso significa que aquí tengo que restarle el R punto multiplicado escalarmente por la derivada con respecto al tiempo de la derivada de R con respecto a Q L está bien entonces tenemos esta expresión ahora sin embargo nosotros sabemos vamos a poner sabemos lo siguiente de que de que la velocidad que es R punto no es otra cosa que lo siguiente que la derivada de R con respecto a Q L multiplicado por Q punto L jóvenes ya sabemos que esto es L ya sabemos que esto es L en consecuencia en consecuencia nosotros a partir de esta relación vamos a tener las siguientes relaciones vamos a tener las siguientes relaciones en primer lugar si yo derivo R punto con respecto a Q punto L esto no se afecta no depende de Q punto entonces solamente es esto nos va a dar 1 significa que esto va a ser la derivada de R con respecto a Q L entonces fíjense esta relación es importante otra relación que nosotros obtenemos aquí es la siguiente o en todo caso a partir de aquí nosotros a ver tenemos lo siguiente esta expresión la voy a cambiar entonces esa expresión se convierte en lo siguiente R punto multiplicado por la derivada de R con respecto a Q L esto se convierte en R punto por la derivada de R punto con respecto a Q L y esto se va a volver en un medio la derivada de R punto al cuadrado con respecto a Q L que no es otra cosa que a ver voy a escribirlo completo un medio la derivada de B al cuadrado con respecto a Q L este es un L parece un 2 Q L y esto es igual a la derivada de T1 con respecto a Q L entonces ya vemos de que todo esto es la derivada de T1 con respecto a Q L esta primera parte ya la obtuvimos ahora de aquí mismo nosotros tenemos lo siguiente que la derivada de R punto con respecto a Q en este caso L va a ser igual a lo siguiente derivo esto esto va a ser la segunda derivada de R a ver aquí esto es una doble derivada una derivada con respecto a Q y derivada con respecto a Q L ¿está bien? multiplicado por Q punto Y jóvenes para no tener L y L porque no es conveniente estoy poniendo en vez de L aquí le pongo Y y derivo con respecto a Q L ahora esto que está acá esto que está acá no es otra cosa que a ver la derivada con respecto al tiempo de la derivada de R con respecto a Q L ¿está bien? entonces ya tenemos esta expresión derivada de R punto con respecto a Q L en consecuencia a partir de aquí nosotros obtenemos lo siguiente que R punto derivada con respecto al tiempo de la derivada de R con respecto a Q L es decir esto que está acá esto que está acá es igual es igual a R punto y todo esto es esto que está acá derivada de R punto con respecto a Q L y esto es igual a un medio a ver la derivada de B al cuadrado con respecto a Q L y no es otra cosa que la derivada de T 1 con respecto a Q L entonces a partir de aquí esto que está aquí es esto y esto que está aquí es esto que está acá entonces ya obtenemos la misma expresión que obtuvimos hace un momento jóvenes no sé si tienen alguna pregunta acá profe si dígame en la segunda línea de amarillo cuando deriva este acá deriva ajá no atrás ahí en esa misma línea en la derivada de R punto y Q L ahí no de arriba en la segunda debajo de la inconsecuencia la siguiente la siguiente expresión le falta el punto abajito en el Q L aquí bueno en la anterior ah gracias 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 sí gracias entonces aquí en todos esto es el punto gracias está bien listo bien bueno en todo caso jóvenes ha quedado claro cómo es que esto se construye correcto y ya hemos visto en todo caso cómo se aplica podemos hallar velocidad podemos hallar acelerar aceleración las componentes covariantes acuérdense esto es para las componentes covariantes no para las contravariantes puedo utilizar esta expresión esta expresión para hallar las componentes covariantes y después utilizando los coeficientes métricos puedo hallar los coeficientes covariantes alguna pregunta jóvenes no hay preguntas bien entonces confío en que ustedes pueden simplemente hacer los cálculos estos son cálculos está claro solamente son cálculos a partir de los sistemas de coordenadas pero estos cálculos no nos sirven de mucho si no sabemos en qué aplicarlos entonces aquí por ejemplo tenemos un problema nos dan nos dicen la ley de movimiento de un punto con respecto a un sistema de referencia tiene la siguiente forma donde a, b, omega son magnitudes constantes y nos piden allá la trayectoria velocidad lineal velocidad sectorial aceleración del punto todo eso con respecto al sistema S jóvenes por si acaso este problema está en las en la hoja de problemas que les he dejado está claro he sacado de ahí los primeros problemas simplemente para poder hacer algunos ejemplos de aplicación ya más directa bien en este caso yo creo que no hay mayor problema lo único que tenemos que hacer es derivar ¿está bien? entonces vamos a ver solución para hallar la velocidad simplemente derivamos para hallar la velocidad simplemente derivamos y vamos a tener bueno la velocidad y aceleración y aceleración derivamos entonces vamos a tener nosotros de que la velocidad el x punto en este caso simplemente va a ser derivado del coseno es menos senos entonces menos a omega seno de omega t y punto es igual a b omega coseno de omega t z punto igual a cero vamos a tener aquí y x dos puntos este va a ser igual a menos a omega al cuadrado coseno de omega t y dos puntos es igual a menos b omega al cuadrado seno de omega t y aquí tenemos el z dos puntos es igual a cero bien aquí no hay nada del otro mundo son cosas que ustedes conocen que han trabajado pero aquí viene lo otro que es lo que nos están pidiendo ya tenemos velocidad trayectoria nos piden velocidad lineal esta velocidad que hemos hallado es la velocidad lineal o que velocidad es ¿qué sería la lineal? ¿estás seguro que sería la lineal? a ver en primer lugar primero una algo que se obtiene aquí rápidamente es que x dos puntos es igual a menos omega al cuadrado x y dos puntos es igual a menos omega al cuadrado y el z dos puntos es igual a cero todo el movimiento es plano y aquí tenemos que el r en todo caso es igual a menos omega al cuadrado r el r dos puntos ¿está bien? entonces ustedes ya saben vamos a ver un sistema de coordenadas aquí tengo un pequeño sistema de coordenadas vamos a dibujar aquí nosotros lo que tenemos es una en principio un elipse en el plano x y ¿está bien? es un elipse en el plano x y entonces vamos a hacer nuestro esquema vamos a ver algo así entonces vamos a ver por aquí nosotros tenemos nuestro elipse en el plano x y ¿está bien? entonces eso es lo que nosotros tenemos bien entonces esta velocidad es la velocidad lineal o qué velocidad es ¿cómo podemos saber qué velocidad es? algo que sí podemos notar de esto que acabo de hacer es que si nosotros cogemos un punto acá la aceleración ¿está bien? nosotros este es el radio vector esto que está aquí es el radio vector y la aceleración siempre está dirigido hacia el centro la aceleración siempre está dirigida hacia el centro entonces la velocidad nosotros vamos a tener que está dirigida así de alguna manera ¿está bien? entonces esta es la velocidad lineal esta es la velocidad lineal lo que nos está dando aquí es efectivamente la velocidad lineal ahora ¿qué cosa es la velocidad sectorial? ¿qué cosa es la velocidad sectorial? ¿sí saben qué es la velocidad sectorial o no? bien la velocidad sectorial vamos a llamarle sigma es igual a un medio el producto vectorial del radio vector por la velocidad esa es la velocidad sectorial ¿y qué es lo que nos representa la velocidad sectorial? es la velocidad con la cual está cambiando el área ¿está claro? es la con la que está cambiando el área esa es la que se obtiene cuando resolvemos el problema de Kepler en el problema de Kepler la velocidad sectorial es constante entonces en nuestro caso a ver voy a ponerle aquí esto así velocidad sectorial en nuestro caso nosotros vamos a tener que esto es igual a un medio y producto escalar es i j k y vamos a tener aquí x y z x punto y punto z punto bien ya que los z son ceros ya que los z son ceros nosotros vamos a tener lo siguiente voy a calcularlo aquí abajo vamos a tener simplemente la componente i va a ser cero la componente j va a ser cero solamente vamos a tener la componente k está bien y la componente k va a ser x y punto menos y x punto entonces tengo que multiplicar el x por el y punto voy a tener a b omega coseno cuadrado de omega t menos y por el x punto el menos y el menos se hace más más ab coseno seno al cuadrado de omega t ab omega entonces fíjense que son iguales por lo tanto esto va a ser igual a el un medio y el un momentito ajá es un medio a b omega k entonces fíjense que es un valor constante porque a es constante b es constante omega es constante es un valor constante que está dirigido en la dirección k significa que nosotros vamos a tener algo así aquí nosotros vamos a tener esta es la velocidad sectorial que es igual a sigma cero está bien entonces eso es lo que nosotros tenemos esta es la velocidad sectorial jóvenes que más nos piden ya tenemos velocidad sectorial la aceleración nos piden la trayectoria bueno la trayectoria en este caso ustedes saben que es sencillo consiste en eliminar el tiempo de estas ecuaciones y en este caso la trayectoria simplemente nos va a salir x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado y esto simplemente va a ser igual a 1 listo y z igual a 0 jóvenes es necesario remarcar esto porque significa que estamos en este plano entonces tenemos de que este punto que se mueve según esta ley se está moviendo por un elipse donde la aceleración siempre está dirigida hacia el origen de coordenadas y su velocidad sectorial es constante significa que en iguales tiempos recorre iguales áreas eso significa que por ejemplo si yo tengo acá esta área si esto lo recorre un tiempo t esto también lo recorre si esto lo recorre un tiempo t entonces esta área con esta área son iguales eso significa que la velocidad sectorial es constante la velocidad sectorial es constante ¿alguna pregunta jóvenes ahí? bien veamos el siguiente ejemplo es un poquito más complicado nos dan la ley de movimiento de un punto en coordenadas cilíndricas profe disculpe si dígame con respecto a la como se llama al anterior problema de la velocidad sectorial eso en como se llama por ejemplo cuando nos pidió demostrar la velocidad en el sistema de coordenadas eso donde se representaría o no o no aparece ahí a ver en los sistemas de coordenadas que les he dejado pueden hallar ustedes también la velocidad sectorial solo aplican esta fórmula nada más hallan el vector velocidad hallan el radio a ver veamos donde lo tenemos aquí tenemos el vector velocidad ¿está bien? hallamos tenemos el vector velocidad y tenemos aquí el radio vector el r que es igual en este caso es simplemente rho e sub rho más z e sub z entonces lo multiplico vectorialmente y lo divido entre dos y esa es la velocidad sectorial en este caso en forma general ¿está bien? ya en forma general entonces vamos a ver este ejercicio nos dan las coordenadas cilíndricas de un punto cuando se mueve a un sistema de referencia nos piden que hallemos la trayectoria la velocidad lineal y la celebración del punto bien vamos nosotros por simplicidad a analizar tres casos vamos a analizar tres casos disculpen jóvenes vamos a analizar tres casos ¿cuáles son estos tres casos que vamos a analizar? el caso uno por simplicidad como les digo para poder hacer el análisis del movimiento la cosa no es solamente hallar estas magnitudes que pueden ser muy sencillos sino la idea es digamos interpretarlos el caso uno vamos a considerar nosotros de que él no tiene velocidad radial que este rho punto cero es igual a cero ¿está bien? este rho punto cero es igual a cero entonces para hallar la trayectoria ¿por qué lo hago jóvenes? porque si no el hallar la trayectoria me va a ser muy complicado de entenderlo ¿está claro? eso sobre todo para la parte de la trayectoria entonces excluimos el tiempo excluimos el tiempo al excluir el tiempo nosotros vamos a tener primero de que el rho siempre es igual a un rho sub cero significa que siempre se encuentra a la misma distancia del eje ¿está claro? a la misma distancia del eje después tenemos de estas dos si excluimos el tiempo a ver si excluimos el tiempo vamos a tener nosotros lo siguiente aquí fi menos fi sub cero sobre fi punto esto es el tiempo y z menos z sub cero sobre z punto también es el tiempo por lo tanto estas expresiones voy a escribirlas acá tenemos fi menos fi cero dividido sobre fi punto es igual a z menos z sub cero dividido entre z punto muy bien eso es entonces lo que tenemos inicialmente entonces como nosotros podemos hallar primero la trayectoria en primer lugar de aquí nosotros podemos decir lo siguiente que el radio vector es igual a un ro sub cero por e sub ro un momentito se puede sub ro más como les dije en coordenadas cilíndricas en coordenadas cilíndricas simplemente tengo ro e sub ro más z e sub z ¿está claro? entonces escribo z y z es igual a z sub cero punto más z e sub z listo eso es lo que nosotros tenemos para el radio vamos a ver qué es lo que tenemos aquí nosotros para la velocidad la velocidad simplemente es la derivada del radio entonces si nosotros derivamos aquí podemos utilizar la expresión que hemos hallado hace un momento que teníamos acá esta es la velocidad en coordenadas cilíndricas entonces el ro punto como es constante es cero esto se va el ro simplemente el ro sub cero por el fi punto ¿está bien? el fi punto si yo derivo con respecto al tiempo esta expresión derivo con respecto al tiempo esta expresión obtengo que el fi punto es fi sub cero punto ¿está bien? entonces tengo fi punto sub cero esto por e fi más al derivar esto de nuevo obtengo z punto sub cero por e sub z entonces ¿qué es lo que nosotros podemos apreciar de este resultado? que solo tiene componente fi y componente z ¿está bien? solo tiene componente fi y componente z la componente fi en nuestras coordenadas cilíndricas nosotros tenemos esto las coordenadas cilíndricas vamos a ver tenemos algo aquí así entonces lo tenemos solamente la coordenada fi que está cambiando digamos por acá que es tangente y la coordenada z ¿está bien? es decir solamente tenemos velocidad en el eje fi y z entonces lo que esto nos está indicando es y este ro se mantiene constante de que esta partícula está dando vueltas alrededor del cilindro ¿está claro? esta es la trayectoria que está realizando eso es lo que nos indica esto que está acá no cambia el radio o sea se mantiene a la misma distancia del eje va a cambiar la altura va a ir aumentando y va a tener una velocidad angular se va a estar moviendo de esta forma ¿está bien? entonces eso es lo que nosotros tenemos que el plano se está o el punto se está moviendo por la superficie lateral de este cilindro por la superficie lateral de este cilindro ¿cómo llegó esa expresión de la velocidad? aplicando acá aquí esta es la velocidad en coordenadas cilíndricas simplemente rho punto como estoy considerando que el rho es rho sub cero el rho punto es cero esto se va solo tengo estas dos componentes que son las dos que están acá a partir de esto que está aquí ¿está bien? entonces ahora esto es constante esto es constante es decir aquí nosotros podemos afirmar lo siguiente el punto se mueve con rapidez constante por una espiral ¿está bien? por una espiral llamémoslo así de radio rho sub cero con paso con paso y aquí el paso va a ser el siguiente el paso es el digamos de una vuelta esta distancia ¿está claro? cuando recorrió en z después de que dio una vuelta ¿está bien? entonces el ángulo 2pi debe ser igual a fi punto t el tiempo de una vuelta es igual a 2pi sobre fi punto por lo tanto z va a ser igual a z punto por el tiempo por 2pi fi punto como z punto y fi punto son fi sub cero y z sub cero aquí nosotros lo que vamos a tener que nuestro paso va a ser igual simplemente a 2pi z punto sub cero sobre fi punto sub cero entonces ese es el paso la distancia que avanza verticalmente después de haber dado una vuelta bien ahora la aceleración para ya la aceleración podemos utilizar también el resultado anterior donde tenemos nuestra aceleración aquí un momentito es este problema bien el hecho que nos den z cero z punto cero significa que este valor el z punto es constante ¿está bien? entonces al momento que nosotros derivamos para la aceleración obtenemos en este caso vamos a obtener nosotros lo siguiente de que la aceleración va a ser igual simplemente a rho sub cero fi punto cero al cuadrado ¿por qué? porque las segundas derivadas son ceros ¿está claro? las segundas derivadas son ceros y si nosotros vemos el resultado que hemos obtenido segunda derivada esto se hace cero esto es lo único que va a ver esto se hace cero aquí también esto se hace cero y esto también se va a ser cero porque el rho punto es cero ¿está bien? entonces solamente tenemos esta expresión solamente vamos a tener esa expresión y hacia dónde está dirigido esto es la componente rho sub cero ¿está bien? obtenemos esto dirigido al eje al eje del cilindro es decir podemos nosotros escribirlo así de que a es igual a menos rho sub cero phi punto al cuadrado sub cero e sub rho por eso siempre está dirigido hacia el eje del cilindro la aceleración bien esto todo esto sale para el caso uno vamos a ver ahorita el caso dos el caso dos vamos a ver qué es lo que pasa si el phi punto cero es igual a cero es decir esto se mueve constante entonces procedemos de la misma forma de la misma manera vamos a tener que el phi el phi es simplemente el phi sub cero y vamos a tener del otro lado las mismas relaciones rho menos rho sub cero sobre rho punto cero es igual a z menos z sub cero sobre z punto cero tenemos esa misma relación vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a tener nosotros de que nuestro radio vector solamente la parte rho y la parte z está bien entonces vamos a tener esto que está acá vamos a tener rho sub cero punto t si rho sub cero punto t disculpen aquí me faltó el t más rho sub cero es sub rho más z sub cero punto t más z sub cero es sub z esto es el radio vector está bien calculemos la velocidad la velocidad por la expresión que nosotros teníamos va a ser igual simplemente a rho sub cero punto es sub rho un momentito esta no tengo por qué pones paréntesis más z punto sub cero es sub z porque al momento que derivamos esto el fi punto cero es cero por lo tanto no hay velocidad angular está bien no hay velocidad angular y en este caso fíjense que todo es constante el a va a ser igual a cero porque es constante y no cambia de dirección está bien y no cambia de dirección aquí obtenemos algo que es bastante interesante aquí podemos hallar la velocidad sectorial y la velocidad sectorial nos va a dar lo siguiente z cero rho cero punto menos rho cero z cero punto esto es un fi está bien es decir si hay una velocidad sectorial en este caso es decir aquí nosotros vamos a tener lo siguiente a ver voy a tratar de graficarlo más o menos tenemos nuestro eje coordenadas vamos a tener que es un fi sub cero vamos a poner por aquí esto vamos a decir que es nuestro eje el fi sub cero eso no cambia eso no cambia y vamos a tener entonces el movimiento digamos que es algo así que es una línea recta es decir una línea recta cuya proyección es esto es decir está aumentando el ro o puede ser en el otro sentido dependiendo del signo que tenga acá está cambiando el ro y está cambiando el z entonces es una recta cuya proyección nos da esto entonces según determinado punto por ejemplo acá nosotros vamos a tener si es que esto es r si es que esto es r vamos a tener nosotros que la velocidad a ver la velocidad si la velocidad va a estar en esta misma dirección y vamos a tener que nuestra velocidad sectorial nuestra velocidad sectorial va a ser esta está bien esta es la velocidad sectorial r multiplicado vectorialmente por b está bien y esta velocidad sectorial siempre que dirección tiene va a ser un vector esta es la velocidad sectorial un vector sigma constante también sigma sub cero porque esto es constante que es perpendicular a este eje está bien que es perpendicular a ese eje estos jóvenes todo eso nos dice esto que está acá todo eso lo sacamos esa información lo sacamos de acá quiero claro jóvenes bien el caso 3 con el z punto igual a cero los dejo para que ustedes lo hagan está bien lo dejo para que ustedes lo hagan y lo revisamos en todo caso la próxima clase tienen alguna pregunta muy bien jóvenes entonces si no si dígame siempre que nos encontremos en una situación similar a este caso haríamos un análisis como el que está haciendo la idea es sí hacer siempre los análisis lógicamente yo estoy simplificando porque trabajar con los tres que varían es muy complicado está claro y quiero mostrarles en todo caso o he querido mostrarles de qué forma es que se van generando estos movimientos y vamos haciendo el análisis la idea es que el problema les debe pedir algún tipo de análisis algún tipo de resultado aquí simplemente estos son ejercicios para poder justamente estudiar el movimiento está claro si son ejercicios como este que son de estudio entonces si tienen que hacer análisis tal vez estudiar casos situaciones particulares si es un problema el problema ya les pide qué hacer no tienen que hacer nada más allá de lo que el problema les pida está claro muy bien alguna otra pregunta jóvenes bueno si no hay preguntas ahí quedamos jóvenes el día de hoy muchas gracias o las 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 Gracias por ver el video.